Dana Forero salió con un amigo la noche del 26 de febrero de 2019, sin saber que jamás volvería a casa. Aproximadamente a las 4 y 30 de la madrugada, las autoridades recibieron la llamada de un conductor de Uber reportando un cuerpo sin vida en la autopista interestatal 285. Como a las 11 de la mañana llegaron a tocar y el policía, yo le dije, dígame la verdad, y se murió, dígame, she's dead, she's dead, y me dijo, yeah, she's dead. Es horrible, es un dolor indescriptible. Que yo a veces digo, ¿cómo Dios permite que algo así pase? Nunca uno piensa que un hijo se va a morir antes que uno. Jamás en mi vida pensé que algo así fuera a pasar. La teoría de los que estaban con ella, que son los últimos supuestamente que la vieron, ellos dicen que ella se bajó a orinar en los apartamentos y que cuando uno de ellos que había subido a ayudar al otro a subir al apartamento, Dana no estaba. Y la buscaron y la buscaron y no la encontraron y se fueron para la casa. No llamaron a la policía, no no, no hicieron nada. Llamaron a la pareja de ella y ya. El detective me dijo que, me dijo, yo me aseguré de preguntarle al, me aseguré de preguntarle al forense si Dana tenía alguna muestra de algo, una hoja o una rama, tenía barro y ella no tenía absolutamente nada. Y para ella haber pasado por ahí, tiene que haber tenido algo. O sea, que por eso ellos dicen que ellos saben que ella no pasó por ahí. Porque ellos, el detective me dijo, nosotros que nos entramos ahí a buscar, que encontrábamos, salimos con ramas, salimos con hojas pegadas en la ropa. Entonces ellos saben que ella no pasó por ahí. Se están enfocando más en averiguar por qué ella estaba ahí. Cómo llegó ella hasta ahí. No tanto que quién la atropelló, porque ellos de verdad que el detective hasta me ha dicho, yo no creo que se dieron ni cuenta que la atropellaron. A mediados de septiembre, tres personas relacionadas a Dana Forero fueron arrestadas por varios delitos, aunque fueron liberados bajo fianza. Estas personas que le pusieron estos cargos, que fueron tres personas, dos de ellos andaban con Dana esa noche y la tercera la pareja, la expareja de Dana. Estos cargos sí son, sí tienen que ver con el caso, pero no en sí con la muerte de Dana. Entonces el caso sigue abierto, no se sabe todavía nada de lo que pasó con ella esa noche. Ella misma le dijo a los detectives que ella había borrado cosas. Estos fueron los cargos que le pusieron por manipular evidencia, porque ellos dicen que cualquier cosa que estuviera en el celular o lo que se tiene, o sea, hubiera sido importante para la investigación. Pese a que el caso es llevado como un accidente, tanto la familia como los amigos de Dana Forero destacan la relación tormentosa de la víctima con su novia Melsi Vázquez como una de las consecuencias de su muerte. La relación de Dana y Melsi era demasiado tóxica, muy muy tóxica, pero pues ahí estaba ella, o sea, no la quería dejar. Yo las quería las dos, pero como que juntas era muy difícil, eran, peleaban demasiado a lo último. Al principio eran muy lindas una con la otra y todo eso, pero yo, yo luego ya con el tiempo eran alegaban por cualquier cosa. Creo que el karma te va a volver porque Dios sabe que Dios no va a perder tu vida, porque ¿sabes qué? Dios te va a volver por esto. Porque el amor de desrespección de ti y Erwin es increíble, literalmente. Ni un desespero de él ni de ti. La pareja de Dana empezó una relación con el hijo de la persona que le rentró esta casa, este cuarto a ellas. Entonces Dana se dio cuenta de lo que pasó y ahí vino todo el problema. Me metí en la cuenta a mirar el Instagram de este muchacho y pude mirar los mensajes. Cuando le di a mensajes, ahí salieron todos los mensajes que se habían mandado y había muchas cosas de él amenazándola a ella prácticamente, porque él se enojó que Dana puso una foto de él en el Instagram de ella, como dijo, oh, mucho cuidado con este muchacho que le gusta quitarle la novia o le gusta besar a las novias de otros. Y él le dijo, oh, si usted no quita eso, le dice, if you don't take that down, it's gonna be my way and you're gonna like it. Aunque las últimas horas de vida de la joven colombiana estuvieron llenas de drama y de discusiones con su pareja, su familia y amigos la recuerdan como un ser muy especial. Pero siempre su amistad siempre estuvo ahí también. Nunca puedo decir que si yo la necesitaba y la llamaba, ella me contestaba y me daba sus consejos. Entonces yo sabía que cuando yo quería escuchar la realidad de algo, la honestidad que ella me daba, no la podía conseguir como otras personas. Te extraño, lo siento. Lo siento que no estuve ahí, ojalá hubiera sabido lo que estaba pasando, ojalá hubiera sido conmigo que hubiera salido o que hubiera venido a mi casa. Ay, te extraño, te quiero. El dolor siempre está. Verla a ella llorándose en la madrugada, bañándose, ha sido muy fuerte. Literalmente se siente un dolor en el corazón. Uno siente un dolor en el corazón. El 30 de noviembre, por motivo del noveno mes de su muerte, la familia organizó una vigilia en su honor para recordar y pedir entre plegarias y oraciones que se esclarezca el caso. Lo único que yo diría es que sean honestos, que hay un Dios que todo lo ve y que ayudara a resolver este caso le daría más paz a su familia, a su madre, a sus hermanos, sus primos, su abuela, a mí y a todos los amigos que la queríamos demasiado. Nos daría un poco más de paz. No les gustaría que alguien de su familia muriera ahí y solo lo olvidaran como un perro así, como si me entiendes, aunque no fue nadie, porque ella sí fue alguien muy importante para mí y para toda su familia. Estamos pidiendo que digan que alguien, cualquier persona, cualquier persona que estuvo manejando por el área, cualquier persona que sepa algo que nosotros no sepamos, que la mamá no sepa, cualquier tipo de información que la gente piense que no es necesaria, sí lo es. Queremos que la comunidad nos ayude, sirvió algo en el sentido de la respuesta, que queremos saber qué pasó con ella, porque hasta este momento no sabemos bien exactamente qué pasó con ella. Este misterioso caso se mantiene abierto y es que a casi un año de la tragedia, ni los familiares ni las autoridades están con una teoría convincente de cómo llegó la joven, sin zapatos y alcoholizada, a ese punto de la congestionada autopista, sin llamar la atención de nadie. Para su familia y sobre todo su madre, estos 10 meses han sido los más duros, pues la incertidumbre de no saber lo que realmente ocurrió la sigue atormentando. Sin embargo, la esperanza de conseguir la verdad y también consuelo prevalece en ella, aunque el dolor sea cada vez más fuerte. Para mundohispanico.com, Elidip Callazo.